El derivado del sismo que ocurrió el día de hoy de intensidad 5.8 de manera preliminar en el sur de Chihuahua, de Tapia, en Puebla, muy cerca del territorio del estado de Morelos, a las 2.3 minutos, decirles que se inician ya los protocolos de revisión de supervisión en compañía con los sistemas municipales de posición civil. Y como siempre, por indicaciones del señor gobernador, Porte Amor Blanco, estamos haciendo los recorridos y estamos, por el momento estamos en espera de que nos siga llegando más información. No tenemos ninguna situación que reportar.